Quiero que venga el auto que me llevó todas las cajas de ajo, quiero que venga, que me llevó mi cartel, mi bolsa de ajo. Quiero que venga ese auto agarrando mi dedito que me entrega todas mis cosas. ¿Sabes por qué hacen esto? Porque de cada bolsita de ajo que él vende, eso no va a dar a mi 10 centavos. Porque de cada bolsita de falopa que se vende en la plaza, nadie dice nada. Cierto, cierto. No lo dice nada. No lo dice nada. ¿De cada bolsita de ajo que él vende? ¿De cada bolsita de ajo que él vende en el gobierno, en la policía, en el estado, en la plaza de ajo de cada bolsa de ajo que se vende? Por eso no lo dice nada. Y por eso no lo dice nada. Voy a sacar mis zapatillas, ya me van a quedar acá, no importa que me vayan, quiero mis cosas que me den acá, me voy a ir acá hasta que me devuelvan mis cosas.